Hola, mi nombre es Ronnie, los invito a que conozcan mi colección de autobuses. Tengo la colección que tengo, cerca de 500, más o menos me he hecho cabines adquiriendo durante casi 10 años. Desde pequeño yo te cuento que mis recreos de escuela, para que te hagas una idea, no era ir a jugar bola ni jugar con mis amigos, sino era irme a parar a la esquina y ver los buses pasar. Don Ron, entonces además de coleccionar buses, usted también los construye. Sí, de hecho ahí fue donde empezó mi pasión por construir, para adquirir una colección un poquito más específica de los modelos que yo quería. Yo igual desde pequeño empecé a trabajar en enderezado de pintura, después que, bueno, antes de manejar. Y ahí aprendí a usar los materiales, que eran resina, fibra vidrio, masilla. Y fue cuando fui armándolo. Y hasta la parte del sistema eléctrico, ¿usted lo hace? Sí, sí, de hecho, le he ido preguntando, porque en realidad ha costado, ¿verdad? Pero sí, conforme he ido conociendo gente, uno va indagando, indagando, y ya voy viendo dónde se compran las partes eléctricas, las luces LED, el cableado. Don Roni, aquí lo sorprendo en bus manejando. ¿Cómo es eso que usted maneja bus? Sí, aparte de mi pasión por coleccionar y fabricar, también me gusta manejar. ¿Desde hace cuánto? Hace unos seis años, seis, siete años me dedico a eso. Roni, ¿cómo ha sido estos siete años ya casi dedicándose a esta actividad en el bus? Sí, pues en realidad ha sido muy bonita. Es una experiencia, Dave, casi nunca vivida de mi parte, porque a pesar de que desde joven me gustaba, no, Dave, nunca tuve la oportunidad y saqué la licencia muy joven, pero por otros métodos de trabajo que tenía no pude hacer esta actividad. Pero ahora, después de los siete años ha sido muy lindo, una experiencia totalmente diferente. He conocido personas que también son amantes de esto, lo que son los autobuses, ¿verdad? Tanto choferes como dueños. Si usted también es fiebre de los buses, ya sabe a quién buscar para compartir esa misma pasión.